Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... ¿Aparecerá Kate en el balcón del palacio de Buckingham el 15 de junio? Así es mis estrellas, esta es la pregunta que todo el mundo se está haciendo. La princesa de Gales está considerando hacer una aparición en el balcón del palacio de Buckingham después de la ceremonia Trooping the Color, según se ha afirmado el día de hoy. Los funcionarios reales confirmaron ayer que Kate no asistirá a la ceremonia conocida como la revista del coronel, esto el día 8 de junio, que es el ensayo tradicional de Trooping the Color, el cual se celebra el 15 de junio. Pero el diario británico Daily Mirror informó que se sabe que la princesa está considerando aparecer en el famoso balcón dentro de 15 días si se siente lo suficientemente bien. Kate, de 42 años, que está recibiendo tratamiento contra el cáncer, habría participado en la revista del coronel para recibir el saludo de las tropas en circunstancias normales en su papel de coronel de la guardia irlandesa. Pero ella continúa alejada de los deberes públicos reales durante su quimioterapia mientras descansa en casa, y solo regresará cuando los médicos le den el visto bueno. El teniente general James Bucknell, ex comandante del cuerpo aliado de reacción rápida, será el oficial inspector en nombre de Kate para la revisión del coronel. El palacio de Buckingham también reveló ayer que el rey Carlos III acudirá a bordo de un carruaje con la reina Camila el 15 de junio y no irá a caballo. Carlos, de 75 años, realizará la revisión de los soldados en su desfile oficial de cumpleaños desde un carruaje a Scott Landau con Camila. Lo que se sabe es un cambio, es una adaptación en la ceremonia basada en el consejo de los médicos mientras el monarca continúa recibiendo tratamientos contra el cáncer. Esto se da a conocer después de que el ejército eliminara una afirmación hecha en marzo en su sitio web de que Kate aparecería en Trooping the Color y había comenzado a vender entradas, lo que causó confusión después de que el palacio de Kensington dijera que no se había confirmado su asistencia. Se sabe que la asistencia de otros miembros de la familia real a los eventos de Trooping the Color será confirmada pocos días antes de la ceremonia. Y si te preguntas qué es Trooping the Color, se trata de una ceremonia que marca el cumpleaños oficial del soberano británico, ceremonia la cual se ha celebrado durante más de 260 años. En este desfile participan más de 1.400 soldados, 200 caballos y 400 músicos cada mes de junio, en una muestra de precisión militar y fanfarria. Las multitudes se alinean en las calles con banderas, mientras el desfile marcha desde el palacio de Buckingham hasta The Mall y Horse Guards Parade, con miembros de la familia real a caballo y en carruajes. El soberano realiza un saludo real cuando llega al desfile de la guardia a caballo antes de inspeccionar a las tropas. Las tropas visten el uniforme ceremonial de casacas rojas y piel de oso. La bandera del regimiento, bandera la cual es conocida como Color o Color y que da nombre a la ceremonia, recorre las filas de los soldados y el oficial al mando dirige a los soldados con más de 100 palabras de mando. Los guardias de a pie pasan junto al soberano antes de regresar al palacio a la cabeza de los soldados. La exhibición termina con un vuelo de la Real Fuerza Aérea que es observado por la realeza desde el balcón del palacio de Buckingham. También hay una salva de 41 disparos desde Green Park. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.